Pero el jugador no puede ser egoísta. El jugador no puede ser egoísta y tiene que pensar que lo importante es el Real Madrid estar en final. Pues si alguien me dice ahora que yo no puedo estar en final, pero que el Real Madrid va en final, yo firmo ya. Yo no voy, va a Caranca con Faria, con Silvino y Moraes, y yo me quedo en casa y el Real Madrid va en final, yo firmo ya. Por eso el jugador no puede ser egoísta, lo importante es el club, lo importante es estar. Y si conseguimos estar, pues es el objetivo de un grupo que está haciendo una grande Champions, igual que el año pasado, y que se merece estar. Pero tenemos que olvidarnos de esto, tenemos que esperar también que de la parte del árbitro que existe buen senso, que sabe interpretar lo que es una amarilla muy merecida y que puede afastar a un jugador de una final de la Champions. Lo que son amarillas pequeñitas que se pueden evitar y en ese aspecto yo pienso árbitro grande que el año pasado ha llegado el mismo a la final y que sabrá perfectamente utilizar las reglas del juego, pero al mismo tiempo el senso común, el buen senso y saber ser equilibrado. Lo mismo que he dicho en primer partido, el Bayern. Y decir el Bayern significa halagar, significa decir que el equipo es muy bueno, que el entrenador es muy bueno y que ellos tienen todo el derecho de estar soñando y tienen todo el derecho de pensar que van a estar en final. En final, y para mí más importante que un jugador es exactamente la fuerza de un equipo y pienso el Bayern tiene la fuerza de un equipo. Era una semifinal quizá la última para una generación de jugadores del Inter. Y era el día de llegar o quizá no llegar nunca más. Y quizá por eso ha sido una semifinal demasiado emocionante para aquel grupo de jugadores. Y por eso hemos celebrado tanto y por eso ha significado tanto para este grupo. Pero miro hoy a este grupo de jugadores que tengo yo y veo la ilusión igual. Y llego a la conclusión que nada disto tiene que ver con ser un grupo mayor, un grupo más joven, ser la primera, la quinta, la décima. Es Champions y punto y quieres ganarla. Y la gente está ilusionada. Y eso es lo más importante. Y para mí estos dos años de Real Madrid están siendo una experiencia rica. que me hace, en mi opinión, un entrenador mejor. Y yo siempre he buscado esto. Siempre he buscado trabajar en países diferentes, conocer culturas diferentes, mentalidades diferentes, jugadores diferentes. Y no estoy defraudado de mis expectativas. Pero ahora vamos hasta el final. Falta menos de un mes. Vamos a ganar dos grandes títulos. O uno o ninguno. Y eso es la emoción, la emoción del fútbol. Es lo que me hace quizá tanto pelo blanco, pero me gusta mucho. Puede ser. El Bayern en su casa ha jugado con Tribote. No ha jugado con Thomas Müller y ha jugado con Tribote. No quiero perder mi tiempo. Además, algunos de vosotros saben más de fútbol que yo. Para explicar lo que es un Tribote. Lo que significa muchas veces un Tribote más defensivo, más ofensivo. Importante es que tenemos confianza en todos. Y si llegamos a la final y algún de los jugadores que está percibido no puede jugar, pues...